La Asociación Juezas y Jueces por la Democracia, de la que, recordemos, fue portavoz Victoria Rosel, habla de manifestaciones desafortunadas e injustas. La Asociación de Fiscales las califica de extrema gravedad y, además, la Asociación Profesional de la Magistratura. También el Foro Judicial Independiente y también la Asociación Francisco de Vitoria exigen que Irene Montero presente su dimisión de forma inmediata. La abogada de la víctima de la manada también se ha pronunciado. Dice que su defendida lo está pasando realmente mal con el revuelo generado por la aplicación de esta nueva ley y se muestra preocupada por las consecuencias de este cambio normativo. Los tribunales siguen revisando condenas y, en algunos casos, 11 de momento rebajándolas por la aplicación de esta nueva ley. Muchos expertos aseguran que la única acción de romper esta tendencia sería un cambio legislativo, pero no es un proceso rápido y no afectaría a los casos que se están juzgando en este momento. La abogada de la víctima de la manada también se ha pronunciado. Dice que su defendida lo está pasando muy mal con el revuelo generado por la aplicación de la nueva ley y se muestra preocupada por las consecuencias de este cambio normativo. Mientras todos sus compañeros se decantaban por el fútbol o el básquet, Pau, desde muy pequeñito tenía claro que él prefería los patines al balón. Fue una lección que le ha llevado a lo más alto, a ser el mejor con solo 21 años. En esta profesión nuestra de periodismo puede ocurrir de todo en cualquier momento y especialmente durante una conexión en directo. Se puede meter en plano, por ejemplo, algo inesperado. Estos son los riesgos del reportero. ¿Qué le ha pasado a un compañero de Montero? Esto es lo que han dicho. La Asociación Juezas y Jueces por la Democracia habla de manifestaciones desafortunadas e injustas. La Asociación de Fiscales las califica de extrema gravedad. Además, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente y también la Asociación Francisco de Victoria exigen todas ellas que Irene Montero presente su dimisión de forma inmediata. La abogada de la víctima de la manada también se ha pronunciado. Dice que su defendida lo está pasando realmente mal con el revuelo generado por la aplicación de esta nueva ley y se muestra preocupada por las consecuencias de este cambio normativo. Son las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Es noticia importante de última hora. Acuerdo entre los sindicatos de médicos y la Consejería de Sanidad. Tras más de siete horas de reunión se ha desconvocado ya la huelga. Hace solo unas horas, esta noche, se han celebrado los Grammy Latinos y ha habido una española que se ha convertido en protagonista indiscutible. Rosalía, que se ha emocionado mucho, ha ganado cuatro premios. Ellas en contra de Montero. Esto es lo que han dicho. La Asociación Juezas y Jueces por la Democracia habla de manifestaciones desafortunadas e injustas. La Asociación de Fiscales las califica de extrema gravedad. Además, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente y también la Asociación Francisco de Vitoria. Todas ellas exigen que Montero presente su dimisión inmediata. 8.48, 7.48 en Canarias. Es noticia de última hora. Corea del Norte habría lanzado por segundo día consecutivo un supuesto misil balístico intercontinental al mar del escenor. Cuéntanos. Lo que no ha sido un simulacro es lo que ha pasado hace solo unas horas, esta noche, en los Grammy Latinos. Una española se ha convertido en protagonista indiscutible. Rosalía.